¡Necesito distensión! ¿Nos escuchás? Sí, estoy acá. Bien, bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo te recibió el invierno? Está bastante frejito, ¿eh? Bastante frejito. Tremendo frío, digamos. Bueno, y nevó hace apenas unos días. Es una cosa increíble esto. Increíble, increíble. Y increíble también es que Villa María no haya sido parte de la nevada, ¿no? Está muy cerca de la zona en donde ocurrió el fenómeno. Sí, sí, nevó en todos lados, menos acá. Es una cosa increíble. Pero bueno, será en otra ocasión. Hernán, ¿cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Contanos. Voy a decir recién, tremendo jugador de fútbol. Yo te digo, tremendo frío es el que se viene. No me digas. No quiero decir, yo soy medio reacio a llamarlo hola polar, pero bueno, creo que estamos obligados. Mañana todavía vamos a tener 8 grados de mínima y 17 de máxima con un nubulado. Puede haber alguna llovizna, viento norte. El jueves tenemos todavía 4 de mínima y 18 de máxima con un parcial nubulado. Ya el viento ahí hay una rotación al sur. El viernes tenemos 7 grados de mínima y 18 de máxima para entrar con viento norte, para entrar el sábado 26 con un grado de mínima soplando viento del sur. 15 de máxima, parcial nubulado allí el día sábado. El domingo soleado, pero con 0 grados de mínima, 13 de máxima. El lunes 28 con sol, pero 0 grados de mínima, 14 de máxima. El martes 3 de mínima, 16 de máxima. Y el miércoles 4 de mínima, 17 de máxima. Que yo creo que con sensaciones térmicas de menos temperatura, ¿no? No sé si no vamos a tener bajo cero. No me digas eso. Bueno, en definitiva, hay que pasar el invierno, como dijo aquel dirigente político. Hernán, tenemos un minuto, si nos podés contar algo de qué pasa con los insectos en esta época, ¿no? ¿Qué hacen con el frío? Mira, hay algunos, hablando de este tema, de dónde van los insectos cuando empieza el frío. Algunos huyen al frío. Una minoría emigra hacia regiones mucho más cálidas, las que pueden emigrar y llegan a destino. Por ahí, las mariposas, algunas especies. Otros, tipo plagas agrícolas, también pueden hacerlo. Y por el contrario, caso puntual de las abejas. Las hormigas, ellas, por ejemplo, se apiñan, digamos, en las colmenas para escapar del intemperie y conservar el calor. Las hormigas se internan en lo más profundo, el hormiguero, y tapon en la entrada con vegetales. Y a algunos otros, digamos, insectos, se les produce una revolución química en su cuerpo, en su metabolismo, en donde su reloj biológico indica que tienen que reducir el metabolismo, detener el desarrollo y movilizar grasa de reservas como para protegerse. Así que tenemos un poco de todo en este sentido. Pero bueno, queríamos comentarlo porque por ahí no vemos insectos, pero estamos. Exactamente. Gracias, Hernán. No nos queda más tiempo. Nos reencontramos el próximo lunes.